Que tus besos paseaban por mi cuerpo, que tus abrazos apagaban mi miedo, mi vacío se llenaba con tu amor. He vuelto a escuchar tus palabras susurradas en mi oído, me decían que jamás vendré en olvido, que tu vida y mi vida no se van a separar. Mientras dormía, abrazaba aquellos sueños impacientes, vivía en un paraíso y me negaba la falta sin ti. No existía luz ni esa beso, sin ti me siento preso en el dolor, sin ti he de jugar contra el olvido, sin ti, sin ti, aposté a mi vida y la he perdido. Que larga la noche, el sueño se desvanecía por mi mente, La mañana se asomaba la ventana, poco a poco empezaba a despertar. La mañana se desvanecía por mi vida y mi vida recorría la habitación, y no estabas en la noche, y no estabas en las ojos fantasías, fruto de la imaginación. La mañana se desvanecía por mi vida y mi vida recorría la habitación, y no estaba en las ojos fantasías, fruto de la imaginación. He de jugar contra los días Sin ti, sin ti, aposté a mi vida y la perdí Sin ti, sin ti, aposté a mi vida y la perdí Sin ti, sin ti, aposté a mi vida y la perdí